Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Calabres Russell y soy amante de la compañía Atomy. Hoy te vengo a hablar de uno de los productos que me encanta. Estoy totalmente enamorada. Lo pueden tomar hombres, mujeres, niños, personas adultas y es increíble. Les estoy hablando nada más y nada menos que del colágeno líquido que tiene Atomy. Ustedes dirán, ¿colágeno líquido? ¿Qué es eso? Bueno, el colágeno de Atomy es una cosa maravillosa. Se distingue de los otros colágenos por muchas, pero muchas razones. Nuestro cuerpo deja de producir colágeno naturalmente a partir de los 25 años. Creo que se disminuye el 1,25% de producción de colágeno. Cuando llegamos a los 40, esta servidora dentro de unos meses llega a 39, pero estoy más allá que acá. Ya nuestro cuerpo deja de producir 25% del colágeno. O sea, yo cuando supe eso ya me daba un patatuz. Pero bueno, gracias a Dios tenemos el colágeno de Atomy, así que tranquilos, tranquilos. Aquí no ha pasado nada. Así que bueno, en el mercado conseguimos muchísimos tipos de colágeno, pero realmente no sabemos cuál colágeno es el mejor para nosotros. Yo, por ejemplo, antes de conocer el colágeno de Atomy, yo tomaba el colágeno ya sea en polvo, porque era el más barato. Realmente el colágeno en polvo es más económico o a veces hasta lo compraba en cápsulas, porque bueno, escuchabas alguna propaganda o alguien que te decía o de tu dermatólogo te decía y tal. Siempre hemos asociado que el colágeno es bueno para la piel. Por supuesto que es bueno para la piel. Como va a decir que no, nadie quiere estar viejo. Y si vamos a llegar viejitos, que sean decentes, bellos y hermosos. Entonces, ¿qué nos proporciona el colágeno? El colágeno nos proporciona hidratación y elasticidad en nuestra piel, pues. Pero no solamente el colágeno actúa en nuestra piel, también actúa en nuestros órganos, en nuestras articulaciones y en nuestros huesos, ¿no? Para los que me siguen en YouTube, si eres nuevo, bienvenido. Y los que me siguen en mi cuenta de Instagram, Jennifer Calabres, sabrán que hace un mes, bueno, hace un mes, va a ser hace un mes, mi hermano tuvo un accidente. Ya está mejor, gracias a Dios, ya está mejor. Se partió la espalda en tres pedazos y una de las vertesbras se las partió en tres. Entonces, bueno, ustedes se podrán imaginar, esto nos ha tenido a la familia todo muy estresados y por eso mi ausencia un poco de las redes. Pero bueno, ¿por qué yo les hablo de esto? Porque una de las cosas de lo que sus neurocirujanos le dijeron a mi hermano que iba a hacer como que ese cambio, esa diferencia en su recuperación era que tenía que tomar colágeno. Y que el colágeno que tenía que tomar tendría que ser un colágeno líquido. El neurocirujano, sin saber que nosotros éramos atomianas, nos dijo que el colágeno líquido era un poquito difícil de conseguir, pero que hiciéramos la búsqueda porque era una de las cosas que iba a hacer que mi hermano se recuperara muchísimo más rápido porque iba a hacer que sus huesos se regeneraran más. Así que esto yo lo tenía que compartir con ustedes. Yo sé que yo tenía un video anterior de colágeno, pero con esto que nos ha pasado, creo que tenía que explicar un poco más de lo que es el colágeno de Atomy. ¿Qué es lo que hace el colágeno diferente? Bueno, el colágeno de Atomy está hecho de las escamas del pescado. Es un colágeno totalmente natural, natural, nada de químicos. Y sus moléculas son tan pequeñas y la tecnología que ellos utilizan hacen que se parezca a las moléculas de nuestra piel. Por eso es que el colágeno de Atomy se absorbe casi por completo en nuestro organismo. Los otros tipos de colágeno no se absorben en el cuerpo. Aparte, si tú estás tomando otro tipo de colágeno, tendrías que tomar vitamina C para que el cuerpo absorba parte de ese colágeno. Atomy, como siempre, va un paso más allá. En todas sus investigaciones, es que estos coreanos sabemos que son lo máximo en investigaciones y buscarle las cinco patas al gato. Entonces, ellos vieron que las escamas del pescado sacaron el colágeno de allí y aparte le agregaron a este colágeno la vitamina C. O sea, que no hay necesidad de tomar vitamina C para que este colágeno se absorba en nuestro cuerpo. Pero no solamente eso, también agregaron vitamina E, que lo que aporta la vitamina E, ya lo sabemos, que lo hemos explicado en otros casos, es para la parte de antioxidantes. Los antioxidantes, por supuesto, nos ayudan también a la rejuvenecimiento de la piel y colocaron ácido hialurónico, que es también lo que le da la elasticidad. Entonces, al saber todo esto del colágeno de Atomy y que el neurocirujano de mi hermano le haya dicho que tenía que tomar colágeno líquido, dije, wow, o sea, estamos ante un producto increíble y realmente podemos ver los cambios que hace este colágeno entre nosotros. Yo tenía la piel demasiado cansada y todavía la sigo teniendo muy cansada porque, bueno, no he dormido mucho, llevaba un estrés terrible y ahora es que nuestros videos están volviendo a ser normales. Gracias, adiós. Y estoy haciendo yo este video y tenía que compartir, tenía que compartir con ustedes que el colágeno de Atomy es una cosa maravillosa, no solamente para nuestra piel, sino para nuestros órganos y nuestros huesos. Y bueno, como ya ven, no solamente es para las mujeres, sino que también lo pueden consumir los hombres y también lo pueden conseguir consumir los niños. Bueno, viene una presentación de 14 botellitas y tranquilos que no sabe a pescado, para nada, no sabe para nada a pescado. Más bien tiene un sabor, le colocaron un sabor de peach, durazno, un sabor de durazno. Y la verdad que sabe muy bien, porque no es como las medicinas que te dicen, sabe a fresa y tú te tomas eso y no, este sabe bien. Lo prometo, lo prometo, porque yo soy súper pique con los sabores y sabe, sabe bien. Así que bueno, hasta aquí es mi video de hoy. Espero que les haya servido de ayuda. Si tienen alguna pregunta, por favor, mándame un mensaje. Si no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete, dale like, tú, 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 tú. Y dale a la campanita para que te diga Jenny, monto video. Si quieres saber más sobre mí o quieres estar como que más a face to face, puedes seguirme por mi red social de Instagram, Jennifer Calabres. Entonces, ahí estoy, ahí yo comparto de todo, de todo. Reels, mi vida privada, mi muchachito, mis viajes, cosas de Atomy, anécdotas, de todo. Pues si quieren chismear y ser mis amigos, ahí está. A mí me fascina traer a mí. Así que bueno, un beso grande y que tengan un feliz día o noche o tarde, dependiendo del tiempo que estén midiendo este video, yo no sé. Abrazos. Adiós.